Conozco su cara, su pelo, su suelo, tu manera de andar, es un bebé que no Conozco su color, un bebé en mis ojos, escuchando su voz, yo jamás me equivoco Conozco su casa, su cuarto, su cama, su peluche que duele, te garras y caras Conozco su cuerpo, mi amiguita su hermana, conozco su sueño, conozco su sueño, conozco su hermana Es algo que me queda y mi mente se me queda, se va a mi amado cada vez que la veo Y cada vez que la veo, no sé, me quedo quieto, me lanzo a ella Sigo soñando, me arriesgo a hacerla, que ella me gusta tanto, que yo siempre estoy pensando en hacer Me quedo quieto, me lanzo a caer, sigo soñando, me arriesgo a perder Porque ella me gusta tanto, que yo siempre estoy pensando en hacer Y haciendo palmas, 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 dale pollo, dale pollo Y haciendo palmas, 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 dale pollo Y para vos, César Carlos Al fin llegamos, a la cima del cielo por amarnos Mundo desafiamos, y vivimos unidos, enamorados Yo sé, que nadie, pensó que en tu amor, juraría Te quiero unidos, y aquí estamos amándonos Aleluya Tú y yo, sí que siento tú y mí, por este reno y yo, me amo cada día más Tú y yo, sigo siendo tú y mí, señor eterno y yo, el dueño de tu corazón Tú y yo, y yo, si DS Y estoy, y dónde... Y hacemos zobven,abven,abven Música Quiero salir, para divertirme Solo sin vos, quiero conocer la noche, libremente en caminar, por ningún reproche, para cantar. Quiero salir, para divertirme, solo sin vos, quiero conocer la noche, sin mi momento como mirarte acá, sigo sin ningún reproche, para cantar. Amor, no me tengas preso, amor, quiero salir. Amor, no me tengas preso, amor, quiero salir. Amor, no me tengas preso, amor. Amor, no me tengas preso, amor, quiero salir. Y para vos, el sarca rosa, el roncollo. ¡Pero qué chula! ¡Vale, niña, ven, niña! Mi vida, estaba sola en la playa, cuando ves este atilado, sobre la arena y con tu alma. ¡Abra, bonito! Mi vida, era un sueño tan hermoso, pero luego al despertar, me inundó la soledad. Y como dice, Nico. Mi vida, me tienes un poco loco de amor, tu piel morena y tus labios son, el sueño eterno de toda mi vida. Y como dice Nico, linda, me conozco con el loco de amor Entre tu brazo soy un ganador, soy yo el dueño de tu vida Pero que linda, pero es chula, pero es hermosa Y nos vamos, gracias al amigo Neni por la invitación Muchas gracias Nico, otra gente con el apoyo Gracias Neni Y para vos, el dicho de Neni Muchas gracias Nico, otra gente con el apoyo Caracol Chau, 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 chau